Lo que ocurre ahora en Cadena 100 es cuestión de Fer. ¡Madre mía! Fernando Martín, estamos necesitadísimos de reírnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y tú? ¿Cómo has venido tú hoy? Pues mira, vengo así un poco porque ayer acabé desquiciado con el corrector del teléfono móvil. No. Bueno, tú con eso y yo con otras cosas. Sí, 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 sí. Estaba hablando con Ana por WhatsApp sobre una cosa que tenía que hacer el cura que nos va a casar. Sí. Melchor, que se llama. Ah, mira. Total, que le escribo a Ana, el cura Melchor lo hizo. Y cuando mando el mensaje veo que el corrector ha puesto, ¡cúrame el chorizo! Ana, Ana Caro se ríe y me responde, ¡Oklahoma! Y le digo, bueno, supongo que querrías poner ok. Y me dice, no, quería poner Milwaukee. Nada, no nos entendimos. Imposible hablar con el autocorrector. Qué difícil. Hay cosas que nos sacan muchísimo, muchísimo de quicio. Esta mañana voy a desayunar y me hago dos tostadas. Voy a untar la mantequilla y resulta que está fría. Imposible untar la mantequilla fría, no se extiende. No, no, no. Se hacen pelotas de mantequilla. O se rompe el pan. Que la hagan más blandita, que al final parece que te acabas comiendo un donut porque acabas haciéndole un agujero al pan de molde. Sí, sí, claro. Bueno, me he puesto súper nervioso. Si me ve la policía, dispara, pero a la mantequilla. Yo creo que daba entre pena y miedo. Parecía Darth Vader luchando contra pan solo. Al final he optado por untarle pan a la mantequilla. Muy bien. Estábamos hablando. Muy bien. Coge eso así, exactamente. Claro. Es como cuando alguien se te pone muy cerca al hablar. Sí. Que a mí se me pone cara de cromo. Esa gente que se acerca tanto que se le ven hasta las endodoncias. Que estás tú pensando, aléjate un poco o te vas a tener que hacer otra. Que muchas veces, además, no es que el pozo les cante, es que les compone. Es un pozo cantautor. Yo, mira, no puedo con eso. Me saca de quicio exactamente igual que abrir la caja de medicamentos por el lado de las instrucciones. Que eso es básicamente siempre, efectivamente. Que hay veces que parece que el ibuprofeno te está faltando al prospecto. Sí. Que yo una vez, ya por cansancio, lo cogí para leerlo y ver las instrucciones y lo primero que ponía es abrir la caja por el otro lado. Claro. Y claro, yo que soy tonto, me fui al otro lado de la casa a abrir las pastillas. Ponme una flechita en la caja, que se entiende mal si no. De verdad, es muy difícil, es muy difícil vivir así tranquilo. Hay muchísimas cosas que me sacan de quicio. Pues no veo esta mañana a uno comiéndose un quiscata bocaos. Chico, me partiendo las barritas. Ah. Que para eso están. Ya, ya, ya. A ver, te lo comes a mordisco. Prefiero que te lo comas con cuchillo y tenedor. No te enfades por eso. Me ha sacado de quicio. Lo mismo que cuando dice alguien, haiga. O cuando mete unos vaqueros a la lavadora con un paquete de clines. Bueno. Que parece que se han ahogado cuatro palomas. Bueno. El edredón que se ha deshecho. Cuando la sacas, insoportable. O como cuando llamas a la atención al cliente y te dicen, todos nuestros servicios están ocupados. Por favor, manténgase a la espera. ¿Qué se creen? Que por ponerte la voz así dulce te fastidia menos. Sí. Que te dan ganas de decirles, idos a tomar por todo lo que viene siendo el bullarengue. Y encima te ponen una musiquita que te pone más nervioso aún. Y dices, esta musiquita la ha tenido que componer el del pozo de antes, que me hablabas muy de cerca. El compositor. El pozo. En fin, paciencia, mucha paciencia, aunque a veces yo sé que es complicado. Sobre todo cuando mojas una galleta en el café y justo cuando vas a morderla se parte, se cae y te salpica todo. Que te dan ganas de meterle una galleta a la galleta. Dices, ¿a qué no me lo como? Claro, es que te enfadas. En fin, bueno. Que un salado. Digo, un salido. Venga. Joder con el alto corrector. Un saludo. Y esto no se puede demostrar. Porque esto es solo cuestión de Fer. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Fer. Cien, cien, cadena cien.